Y esto lo tendremos que explicar también cuando se hable de la alquimia. Es muy interesante, porque toda la clave de crear a lo que estábamos hablando hace un momento, al hombre auténtico, está en la sexualidad trascendental. Hay que crear los cuerpos superiores del hombre. Para crear esos cuerpos superiores del hombre, obviamente hay que crear al hombre. Y al hombre se le crea, a través de lo que estamos hablando, en vez de lujuria vamos a crear castidad científica, vamos a crear lo que es la sexualidad superior. Luego el otro defecto que a todos nos trae de calle, la ira. Su aspecto contrario, el amor. Vamos a tener una clase solo para hablar de cada uno de estos defectos. Porque hablamos de que hay siete defectos, pero ¿saben qué? De cada defecto se desprenden más de mil o dos mil facetas de cada defecto. La ira tiene muchos aspectos. Cuando hablemos de la ira, un día se van a asombrar cuántas facetas de la ira tenemos. Hay mucho trabajo por hacer. Luego tenemos el siguiente defecto que tenemos que observar, es el orgullo. ¿Cuántas veces por orgullo o amor propio dejamos de hacer muchas cosas? O nos herimos, ¿no? Unos entre otros. Luego también, a través de las clases, iremos profundizando en el trabajo psicológico. Estábamos hablando de los aspectos de la clave de Sol, autoobservarse. Bueno, hay que ver cuándo nos sale cada defecto, cuándo nos sale el orgullo. Porque acuérdense, puede haber el orgullo, pues podríamos decir como amor propio, podría haber orgullo de sentirme superior, el de superioridad, podría haber orgullo hasta de inferioridad, etcétera, etcétera, etcétera. Orgullo por mi trabajo, orgullo por mi profesión, orgullo por ser mexicano, orgullo por ser español, orgullo por ser, no sé, de X o este partido de fútbol, ¿no? De la hora que vienen los mundiales, ¿no? Y así. Y se nos va moviendo el orgullo. ¿Ustedes quieren tener a alguien bien? No, pues denle por el orgullo y ahí lo van a tener a favor. Lo quieren mover en el otro sentido, le pegan al orgullo y van a ver también cómo se mueve por el otro aspecto, ¿no? Entonces el orgullo nos hace mucho daño, porque no nos deja tener un poco de humildad. La humildad no es ser personas mansas, no es nada más ser personas que a todos les decimos que sí. Y la humildad es conciencia, la humildad es tener conciencia de nuestros semejantes. Eso es importante. Luego tenemos la diligencia, digo, la pereza. Bueno, la pereza, ¡ay, qué flojera me da venir, no! De repente estoy muy cansado. Pareciera que no es importante, pero ¿cuánto daño a veces nos puede hacer la pereza? Se dice que es la madre de también todos los vicios, ¿no? El ocio, dice el ocio, la madre de todos los vicios. El ocio, ¿qué es? Es la misma pereza. Cuando no sé qué hacer, me pongo de malas, me enojo. Nos falta diligencia, nos falta tener esa, digamos, entrega, entregarnos a algo en la vida, al trabajo, a nuestro trabajo también interno, a mis actividades. Pues incluso en la pareja cuántas veces hay problemas por pereza, ¿no? Es decir, pues digamos que es algo muy común. El hombre, pues tendría que ser un poco cortés con la dama y por pereza, ¡ay, pues ya para qué le abro la puerta y le cierro la puerta, ¿no? Y pierde un valor, pierde una estima. Y así nos vamos dañando unos a otros. Y vean la pereza cuánto daño nos puede hacer en un momento dado, ¿no? Luego tenemos la codicia. Es el mal de este siglo XXI, ¿no? La codicia, cómo queremos siempre más. ¿No se han dado cuenta, no? Uno ya gana suficiente y quiere más. Es muy notorio en, pues en las grandes negocios, empresas. Ya tienen, ¿y saben qué? Por miedo quieren más y más y más poder y más poder. Pero bueno, si ya tienes tanto, ¿para qué quieres más? ¿Por qué no repartes un poco? No, es que me da miedo que luego alguien me quite mi puesto, ¿no? La codicia famosa nos hace mucho daño. Entonces, estos aspectos valdría la pena que los pudiéramos ir estudiando. La envidia, mmm, el pan diario. Y discúlpenme, los hombres tenemos muchos defectos. También tenemos envidia. Pero las damas es más notorio la envidia que en los caballeros. Aunque todos tenemos la envidia. La envidia, ¿saben por qué? Porque la mujer está más cultivada en un aspecto de sensibilidad que cuando no lo sabe trabajar se le transforma en envidia más fácilmente. En los hombres somos más toscos, menos fijados en muchos aspectos. Nos falta esa sensibilidad que tienen las mujeres. Pero las mujeres cuando tienen una extra sensibilidad se les va sobre todo por la envidia, por la famosa comparación. Nos comparamos y queremos lo que otros tienen. Ese es también un problema muy grave que se vive, ¿no? Y nos hace sufrir. ¿Cuánto nos sufre o sufrimos por culpa de la envidia? A ver, diganme ustedes. Es terrible, ¿no? Cuando estudiemos ego por ego, se van a sorprender de cuántas facetas tenemos. Bueno. Aquí aparece la gula. Ya lo mencionamos. Observen esto, ¿no? La gula también está, es parte de ciertos vicios como el tabaco, las ansias de comer. Porque es como una ansia, una ansia. Nos han dado cuenta que cuando nos quitan algo que nos gusta mucho, inmediatamente queremos o fumar o hacer algo y es la misma gula la que se está alimentando de esa ansia. La gula se vuelve como una ansiedad no controlable. Y vuelvo a lo mismo, nuestra educación es como la vida que a un joven nos dieron como esas drogas. Nosotros nos hemos drogado con malas emociones, nos hemos alimentado, toda nuestra vida nos han enseñado a alimentarnos con malas emociones que ahora ya no las podemos controlar y por eso requerimos de los mismos defectos como un alimento diario porque es así como nos hemos educado. Y ahora revertir este proceso es muy difícil. Es muy difícil porque luego nos viene el síndrome de ansiedad de la gula, el síndrome de ansiedad de la ira, el síndrome de ansiedad de la pereza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta químicamente nuestro cuerpo se dice que se ha habituado en el caso de la adrenalina. Uno está ya tan acostumbrado a esos estados emocionales fuertes que si uno no los genera, esa adrenalina se la pide el cuerpo, pero es ya como casi una, digamos, enfermedad que como una realmente necesidad que luego se transforman en enfermedades porque estropeamos nuestro cuerpo vital por culpa de nuestros propios defectos, porque desvitalizamos nuestra energía y bajan nuestras defensas y nos volvemos frágiles a cualquier defecto.